¡Wow! Increíble. Twitter y TikTok mantienen conversaciones preliminares sobre una posible fusión. Antes Twitter tenía esta plataforma llamada Vine, que eran videos de 10 segundos. Ahora TikTok es lo mismo, pero les deja hacer videos de un minuto. Entonces sería algo natural. Ojalá que le cambie de nombre a TikTok y que vuelva a ser Vine. Es una opinión personal que tengo, pero vamos a la nota. La plataforma china será prohibida el próximo 15 de septiembre por la orden ejecutiva del presidente Donald Trump. A no ser que la adquiera una compañía estadounidense. Esa es la condición. Pero vamos a ver que Twitter ha mantenido negociaciones preliminares sobre una posible fusión con la popular aplicación de videos cortos. TikTok declarada amenaza para la seguridad nacional en Estados Unidos por ser de propiedad de China, así lo informó este sábado el diario estadounidense The Wall Street Journal, citando fuentes familiarizadas con el asunto. La noticia sobre los planes de la red social norteamericana trasciende dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva sobre cómo abordar la amenaza planteada por TikTok y ofreciera un plazo de 45 días para que las compañías estadounidenses pongan fin a sus operaciones con esta aplicación y con el servicio de mensajería WeChat, dos de las aplicaciones más populares del gigante asiático. La administración Trump impuso como fecha límite el próximo 15 de septiembre cuando las plataformas serán prohibidas en territorio de Estados Unidos, a no ser que las adquiera una compañía estadounidense. Hasta la fecha, Microsoft lleva la delantera en las negociaciones sobre la posible compra de TikTok, gestionada por la empresa china ByDance, con sede en Pekín. Su director ejecutivo, Zadia Nadella, anunció el pasado domingo que la empresa está en conversaciones con ByDance por la posible compra de TikTok en Estados Unidos. Asimismo, indicó que el acuerdo podría incluir no solo los activos de TikTok en Estados Unidos, sino también en Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Las dos empresas aún han llegado a un acuerdo final sobre el precio que, según CNBC, podría ascender a entre 10 mil y 30 mil millones de dólares. ¡Wow! Es una verdadera lana. Veamos cómo termina esto.